Amistad doble Oigan, en serio que una conversación entre ustedes dos Es este Parece reality show, eh De cualquier pinche pendejadita se enojan Es que es él Es que es él, dice Es lloros, es lloros Si yo no soy un tipo de reales, nadie puede ir Pero si estamos diciendo Escúchame ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!